Recibo un cordial saludo a nombre del Hub de Información. Mi nombre es Ángela Orihuela y hoy hablaremos de la base de datos de Scope. Si es la primera vez que vamos a acceder a la plataforma, le recomendamos en el cuadro de búsqueda colocar Hub de Información. Se le desplegará un listado donde optaremos por la primera opción. En nuestra plataforma, en la parte superior, encontraremos diversidad de menús. Entre ellos, Recursos Virtuales y Biblioteca Virtual. Al lado derecho de Biblioteca Virtual, encontraremos un cuadro de búsqueda, donde colocaremos Scopus. Scopus es la mayor base de datos de referencias bibliográficas y resúmenes. Es un recurso disponible en Campus y nos ofrece áreas temáticas como administración, arquitectura, diseño, entre otros. En el interfaz de Scopus, nos registraremos dándole un clic en Registrarse. Una parte muy importante de Scopus es que después de realizar un registro, también podemos activar de forma remota. Registramos nuestros datos, nuestro nombre, apellidos, muy importante colocar nuestra cuenta continental y una contraseña fácil de recordar. Activamos las dos casillas y le damos clic en Registro. Luego nos dirigimos al botón Iniciar Sesión y escribimos nuestras credenciales. Para activar de forma remota este acceso, le damos nuevamente clic en nuestras credenciales y activamos de forma remota o el acceso remoto. Escribimos nuestra cuenta continental, que es muy importante, y le damos Continuar. Scopus nos enviará un mensaje a nuestra cuenta continental, dándonos el permiso de acceso remoto. Scopus también nos permite diferentes búsquedas, como documentos, autor, afiliación y una búsqueda avanzada. En documentos haremos un ejemplo con Big Data. Al lado derecho, encontraremos otros campos de búsqueda, como autor, primer autor, título de fuente, entre otros. Optaremos por la primera opción. Y nos dirigiremos al botón Buscar. Al lado derecho de nuestra búsqueda, encontraremos toda la información que Scopus nos permite. Al lado izquierdo, encontraremos un listado de filtros, como tipo de acceso, año, nombre del autor, áreas temáticas, entre otros. Otra de las búsquedas que nos permite Scopus es por autor. Vamos a escoger un autor. Y le damos Buscar. Del mismo modo, al lado derecho, nos brindará la información que hemos requerido. También nos brindará otro tipo de filtros, como tipo de fuente, afiliación, ciudad, entre otros. Otra de las búsquedas que nos da Scopus es por afiliación. Vamos a hacer una búsqueda con el nombre de la Universidad Continental. Nos sale dos tipos de resultados. Un resultado cuantitativo y el resultado cualitativo. Nos indica que la Universidad Continental tiene 141 documentos afiliados a Scopus y 81 autores. Y esta información es la cualitativa. En caso de que tengan alguna duda, consulta o sugerencia, nos pueden escribir a bibliotecariovirtual.edu.pe. Muchísimas gracias. 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 Gracias.